Transcurren los meses y no hay resultados legales en contra de quienes cometieron el megafraude al frente de la CEDARPE, utilizando nombres de campesinos de José María Morelos que hoy exigen de nueva cuenta agilidad a las investigaciones en razón de enojo por abuso de confianza. Haroldo Arguello es un campesino que según recibió un proyecto para hectáreas de piña, con su enojo exigió que se aplique la justicia en contra de exfuncionarios priistas. Llegan en nuestro ejido y se citan, nos están mostrando lo que debemos. Yo en mi parte, mira ya tengo 65 años, no sé qué es trabajar en piña. Tengo 25 mil pesos en piña, que es el apoyo de piña. Y yo no solo los consuleros, no exigo que se haga porque es injusto, porque sabemos que salen miles de millones para el campesino, que no llega. Ahora poco, no hace rato estoy documentando, vi un reportaje donde dice que el dinero sale, pero con tantas dependencias donde pasa, pues no llega a conocer. Y si llega acá al municipio, el municipio también lo jala, lo va directo al campesino, lo jala él para negociarlo también. Afirmó que él desconoce cuál es el proceder para la producción de piña, pero resulta completamente indignante su nombre como beneficiario de un importante proyecto que hoy se ha convertido un sueño para él. Expuesto a lo anterior, dijo que mantienen una deuda de más de 100 mil pesos, por lo que es necesario aplicar justicia a la brevedad posible. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.